Vamos a hacer un fuego Y los ríos son de plata que al amanecer me cantan las canciones que hace el viento con el río de la rama Y los ríos son de plata que al amanecer me cantan las canciones que hace el viento con el río de la rama Y vamos a dibujar estrellas fugaces y cometas que vuelan, que van por el aire Y vamos a imaginar que somos el viento que volando vuela a través del tiempo Y los ríos son de plata que al amanecer me cantan las canciones que hace el viento con el río de la rama Y que los ríos son de plata que al amanecer me cantan las canciones que hace el viento con el río de la rama Y tú has llegado esta noche sin descanso y caminando y todavía vas descalzo Y tú has llegado esta noche sin descanso y caminando y todavía vas descalzo Y que los ríos son de plata que al amanecer me cantan las canciones que hace el viento con el río de la rama Y que los ríos son de plata que al amanecer me cantan las canciones que hace el viento con el río de la rama Y que los ríos son de plata que al amanecer me cantan las canciones que hace el viento con el río de la rama Y que los ríos son de plata que al amanecer me cantan las canciones que hace el viento con el río de la rama